Hoy es martes enero 18 del 2022. Hoy trabajé en la mañana. Estoy esperando a que salga el día. Hoy trabajé en la mañana. Y mi clienta me preguntó, me hicieron una pregunta que no me esperaba. Y lo quiero grabar porque siento que todo lo que nos ha pasado han sido bendiciones y milagros de Dios. Me dice mi clienta, ¿cómo le hacen para para tener nice cars? New toys? How do you do it? Y yo me quedé en shock porque yo no miro eso. No miro que tengo new cars, ni que tengo new toys. Lo único que me salió de mi boca fue We are blessed. We are blessed by God. And that's it. We are blessed. Y eso me quedó en mi cabeza y digo, wow, we truly are blessed. Like, if we think about it, and my family, all we've been through, and we look at what we have, and stuff that we don't, four years ago, we didn't care. We just wanted to be together. And now God blesses us with this much. It's like unbelievable. And I really thank God. I just wanted to record it. And now God blesses us with this much. 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 And now God blesses us with this much.